Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues volvemos al Mirador de la Cultura, un jueves más. Hace en torno a seis años, allá por 2012, aquí en el Mirador de la Cultura hablábamos con dos chicas. Se hacían llamar las del cine y nos contaban una idea. Todavía no habían comenzado a materializarla, pero aquello prometía. Se llamaba En Granada es posible y quería contar la historia del rock granadino, un rock que ha trascendido mucho más allá de sus fronteras. Hace poquito menos de dos años, ese sueño se convertía en realidad. Y también aquí en el Mirador de la Cultura estábamos, para contarlo hoy, vuelven a visitarnos María José y Cristina Martín, las del cine. Buenas noches María José, Cristina. Un sueño, decíamos, que en aquel 2012, ya lejano, apenas se parecía algo de a ver si es posible. Eso de que en Granada es posible y fue posible. El documental se rodó, el documental se estrenó y han pasado ya casi dos años desde que pudimos verlo aquí en Granada y luego ha tenido un recorrido larguísimo y sigue teniéndolo. Y sí me gustaría comenzar ahí contándonos un poco cómo fue esa experiencia de ver plasmada en la pantalla ese sueño que un día surgió de vosotras, dos que sois hermanas y tenéis la pasión compartida del cine. Pues la verdad es que cuando hicimos el preestreno en Isabel la Católica fue increíble porque era la primera vez que lo podíamos ver en pantalla grande y claro, no sabes que somos unas enamoradas del cine desde nanas, era eso, era ver tu película en el cine y fue una sensación además con todo lo que hemos sufrido para sacarlo adelante, fue increíble y además la gente aplaudió un montón y luego claro, cuando ya se puso en Kinépolis, que es como Kinépolis, es una sala inmensa, es una pantalla enorme, o sea de verdad yo no he pasado más tensión en toda mi vida de viéndolo, fue una noche además la de Kinépolis fue una noche súper bonita porque salimos a presentarlos con un montón de músicos, con Antonio Arias, con Erick, Juan Alberto, Niños Mutantes y fue muy emocionante la verdad, cuando pasábamos delante del cartel de Kinépolis donde pones los carteles de todas las películas y estaba la de Demartian de Ridley Scott y veías a la ignorancia y le decías, nuestra película al lado de una película de Ridley Scott, es espectacular la verdad. Uno de los momentos más importantes en ese rodaje, que bueno tiene pues los testimonios de muchos de los autores, pero fue el concierto, ese concierto en el que con City subía un montón de bandas, además con un padrino de excepción como Miguel Río, hablar del rock de Irónada y no hablar de Miguel Río, era un pecado. Me imagino que la producción de ese concierto, de organizar eso, debió ser de lo más complicado, ¿no? Pues durísimo y además de primeras cuando veíamos que iba tomando forma y tal, como lo estábamos haciendo todos nosotras, dijimos, bueno yo creo que el concierto lo podemos montar nosotras solas. Y María Juez decía, yo creo que nos hace falta un promotor y yo decía que no y tal. Y por supuesto que nos hacía falta un promotor y alguien que nos cogiera un poco de la mano porque era un terreno totalmente desconocido. Nosotros no teníamos ni idea de lo difícil que era trabajar con los músicos, con los managers, cuadrar fechas con todos, cuadrarlo todo era muy difícil porque además es muy fácil que se comprometan en un momento dado, pero claro eso se iba espaciando en el tiempo mientras nosotras conseguíamos la financiación para hacerlo. Entonces bueno, contamos con WildPunk, que es una empresa de aquí granadina, que la lleva Fernando Novi y súper contentos con ellos por supuesto, lo hicimos todo con ellos y fue algo que nos unió muchísimo porque cada noche era como, oye, que estos dicen que se lo están pensando, oye, que estos pueden este día, que tal. Y nos íbamos a dormir pensando, madre mía, en qué momento nos metimos en esto. Pero luego vamos a ver si es un mental normal, sin confiato ni nada, en qué momento. Pero bueno, fue increíble, luego Miguel evidentemente fue una pasada tenerlo allí. Nosotras éramos súper grande Miguel desde pequeñas y fue increíble tenerlo un poco de maestro de ceremonias que tuvo y todos los grupos que tocaron lo hicieron súper bien. Fue muy difícil de cuadrar, pero fue maravilloso. Además la historia de cómo contactamos con Miguel fue muy graciosa, porque conseguimos su teléfono de una manera un poco extraña y nos citó para verla y dice, mira, tengo una reunión en las GAE, esperadme allí en la puerta. Y claro, nos salía y las dos eran, pero cuáles pías en el bar dentro y todo el rato mirando por la ventana a ver si salía o no. Salimos corriendo y encima cuando salimos, a él se le había olvidado que había quedado con nosotras. Entonces claro, no sabía quiénes éramos y pasó delante nuestra, así como andando y las dos ahí como... Y no fuimos capaces de decirle nada, o sea, pasó delante y ya luego nos llamó, ay, perdón, que había quedado con vosotras, tal. O sea, fue como un momento súper ridículo, la verdad. Pero bueno, se portó súper bien desde el minuto uno, la verdad. Y luego cuando lo viste ya en el escenario... Increíble, increíble. Y luego la carta tan bonita que escribía ideal, en plan, diciendo un poquito eso, ¿no? Sí, ahora es que claro, como ellas no sabían que era imposible, pues lo hicieron. Porque cualquier persona que nos decía hacer ese concierto con todos los músicos de Granada, lo veíamos imposible. Ese era el lema además del rock and roll, lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. Hacéis ese concierto, montáis, grabáis la entrevista, tal, pero luego os encontráis con un montón de material y ahora hay que darle forma, ¿no? Hay que contar una historia, ¿no? Sí, eso fue... Tuvimos una montadora, la verdad, muy muy buena, Isabel Muradás, que estuvo con nosotros desde el principio en la idea, entonces nos ayudó un montón. O sea, era una pena porque había tanto que contar que decíamos que así nos da para hacer una serie, ¿no? Una miniserie. Y fue complicado. Sí, porque la dificultad era, una vez ya tienes todos los mitos, toda la historia y tal, era saber también qué dirección darle. Porque no todo podía ser hablar de lo maravilloso que es Granada, sus músicos y tal. Teníamos que buscar un poquito también el conflicto, dejar un mensaje final de si esto va a continuar o no. Y estamos hablando de una película. Claro, entonces incluso cuando ya teníamos todo el material grabado nos dimos cuenta de que necesitábamos un hilo conductor y fue cuando llamamos a Juan Jesús García, que yo creo que es la mente pensante de la música aquí en Granada. Si alguien sabe del rock granadina. Exacto, claro que sí. Entonces nos costó convencerle porque es súper pudoroso con el tema de la cámara, pero bueno, nos ayudó un montón a contar todos los huequitos que veíamos que hacía falta, el espíritu crítico que hacía falta también y la verdad que nos ayudó muchísimo a contar con él. La película montada, la película estrenada y ahora viene la parte de la recepción. O sea, cómo se recibe la película primero en Granada que me imagino que sería el punto más difícil, ¿no? A ver cómo cae esto en la ciudad, ¿no? La verdad es que nos has, en eso nos hemos sorprendido porque toda la recepción ha sido súper buena. Sí que es verdad que ha habido gente que nos ha dicho, jo, ha faltado muchas cosas y decíamos, ya, pues es que no teníamos tiempo para contarlo todo. Hemos intentado contar lo más relevante y sí que ha habido algún comentario de ese tipo, pero en general ha sido todo súper positivo, a la gente le ha encantado. O sea, es que no hemos recibido, la verdad, ni una sola crítica mala, ¿no? Hombre, alguna ha habido eso, de decir, gente que ha vivido mucho la escena, exactamente. Pero claro, si quieres hacer un producto que sea digerible para todo tipo de público y no solo para los cuatro que conocemos toda la historia y queremos verla, había que sintetizar. Entonces, en ese sentido, creo que hicimos una buena síntesis y que la gente, aunque pueda echar en falta ciertas cosas, pues dice, oye, pues está súper bien y tal. Y más allá de Granada, que evidentemente es donde puede haber más espíritu crítico, pero también tuvo muy buena acogida, flipamos con lo que ha sido fuera. En Madrid, en Cineteca, llenamos los tres días que se proyectó, en el país nos sacaron un artículo fenomenal porque estaban súper contentos y la gente en general era como, oye, yo quiero ir a Granada. Porque es verdad que sale y hay tantos músicos por ahí, era como, es verdad, hay que saber, es verdad, pero realmente nosotras... En Tenerife nos decían un montón eso, en Tenerife estuvimos en el docu-rock y había un montón de gente que después de la proyección se nos acercaban y nos decían, claro, es que yo estudio en Granada y yo quiero ir a Granada y eso mola un montón. Sí, porque es verdad que realmente encuentra un ambiente muy musical y nosotras cuando íbamos a grabar secuencias de la vida cotidiana en Granada y tal, no teníamos que buscarnos la vida para encontrar músicos, es que había en todas partes. Entonces, esa magia realmente queda reflejada en el documental, incluso para el día que lo proyectamos en Isabel la Católica hubo gente que se emocionó y lloraba porque decía, es que ves tu tierra así, tan bonita, te decía, jolín, está claro. Lo bonito que se ve en el cine. Claro, de hecho Miguel en Cineteca en Madrid que vino estaba emocionado y además se lo pasó como súper bien, decía, es que me lo he pasado tan bien, lo veíamos nosotras, lo estábamos mirando lejos y era con su productor musical, con José Nortes todo el rato, mira, José Nortes, mira, o sea, como que lo estaba disfrutando un montón y mola ver esa reacción, gusta un montón de la gente porque ha sido un trabajo tan duro que... Ha estado en Madrid y tal, pero también ha estado fuera de España, ha estado en lugares como en México, en Glasgow también, ¿cómo se recibe allí? En principio, no sé si en Glasgow o en México, pues saben toda la movida musical que hay en Granada cuando se encuentran la película y se encuentran esa ebullición continua del rock granadino, pues ¿cuál es la primera percepción que tiene? Pues son festivales muy competitivos además porque el de Glasgow sí que es un poquito más sobre música, pero el de Guadalajara no, y gustó bastante, o sea, lo seleccionaron en el primer filtro y la acogida ha sido bastante buena y además creo que también está ayudando mucho que ahora hemos llegado a un acuerdo con Iberia para que los vuelos internacionales, transnacionales lo pongan, han puesto primero el documental y ahora están emitiendo el concierto. Entonces eso se ha molado un montón porque claro, hay gente que a lo mejor viene, al revés, no viene de Sudamérica o de Centroamérica, viene a España y se va viendo el documental y viceversa, entonces nos han escrito un montón de amigos que iban a Perú, a Finlandia y tal y que lo veían. Y se ha encontrado ahí en la pantalla de lo que es maravilla. Además en México en concreto son muy fans de Miguel Río de los Planetas, entonces claro, para ellos era súper mítico verlo allí y saber más de su historia y demás, o sea, que sí que tuvo buena acogida. El documental se ha visto en cine y tal, pero ahora tiene la gente la posibilidad de verlo en el DVD en tu casa, en plataformas digitales, un poco, ¿cómo se puede ver ahora el documental? Pues lo estuvimos viendo la distribución con Cameo, con Cameo Films, que para nosotras ahora mismo es como la distribuidora más importante a nivel de DVD y demás y que sí que juega mucho con el cine y los proyectos independientes, que no tienen un respaldo fuerte como es el caso de nuestro DVD, entonces les encantó y bueno, hablamos de sacar una edición que fuera bonita, que fuera poquito, pero muy limitada, con sus dos DVDs, con su concierto, su documental, con algunos extras. El documental está aparte, entiendo, ¿no? Exactamente, y hay dos discos en la edición, entonces queríamos que eso, que fuera, éramos conscientes de que no podíamos sacar una gran cantidad, pero los que salieran que fuera ese pequeño tesoro que la gente se puede llevar a su casa. Entonces, pues se han portado súper bien, la edición estuvo súper bonita, se la curraron un montón, lo fuimos decidiendo entre todos y ya una vez teníamos el acuerdo con Cameo, casi derivabas también a Filming, que es la plataforma de videoclub online ahora mismo. Entonces, lo hemos tenido unos meses, casi un año, solo en DVD y hace unas semanas que se puede ver también en Filming, pero ya digo que es un regalo buenísimo. La envoltura preciosa y lo de dentro, maravilloso, porque con unos grandes profesionales que les contaba, hay que decir también que colaboraron compañeros de esta casa también en esa relación, así que el éxito estaba garantizado. Nosotras siempre queremos a Carol y a Isidro, a los mandos de la grúa y de las carretas calientes y demás, porque lo hacen genial. La verdad es que contabais con unos grandes profesionales para llevar a cabo este proyecto. Si volviérais a plantearos un Granada Exposible, después de la experiencia, después de toda la recepción y demás, ¿cambiaría algo o se quedaría exactamente tal cual lo hiciste? Hombre, alguna cosa se cambiaría, pero a lo mejor ya no tendría ese espíritu inocente y súper positivo de que todo puede ser y tal. Con los conocimientos que tenemos ahora probablemente no hubiera tenido esa frescura, que yo creo que ya no tenemos a lo mejor. Sigue habiendo muchísima pasión por todo lo que hacemos y es lo que más nos gusta que nos dicen la gente con la que trabajamos, que ponemos mucho corazón en todo lo que hacemos, porque evidentemente es lo que nos gusta, pero esa inocencia yo creo que jugó mucho, porque se veía que íbamos totalmente a darlo todo y que no había ningún tipo de intención subyacente ni nada. Entonces yo creo que eso nos ayudó mucho. Después de aquello vino un documental sobre M-Clan, ¿no? También. Y bueno, han venido más proyectos. ¿En qué estáis ahora mismo? El documental de M-Clan en realidad lo hicimos entre medias de En Granada Exposible. Claro, como En Granada Exposible era un proyecto que nos financiábamos nosotras mismas, pues íbamos grabando sesiones, parábamos, apuntábamos dinero otra vez y a los meses volvíamos a grabar sesiones de entrevistas, así poquito a poco. Entonces entre medias, nosotros, bueno, como sabe quién estuvo en el concierto y quién ha visto el documental, M-Clan era una banda que nosotros queríamos invitar a que viniese esa noche especial, porque siempre ha estado muy relacionada con Miguel Ríos, con Lapid, y queríamos que viniesen como un poco a celebrar esa noche de la música granadina. Entonces cuando contactamos con Carlos Tarr, que justo ellos estaban haciendo un documental de los 20 años de M-Clan, y nos pidieron, bueno, les gustó lo que hacíamos, y desde Warner nos pidieron que les hiciésemos un documental que también ha tenido bastante difusión, se llama Las calles siguen ardiendo, y también se ha visto bastante y ha tenido bastante buena acogida. Y bueno, a raíz de ahí abrí un poco las puertas en Warner, y desde entonces hemos trabajado muchísimo con Warner. Es verdad que ahora, como los dos documentales que hemos hecho son de música, estamos muy relacionadas con el tema de música, y hemos hecho, pues, videoclip. Sí, de Cars, que fue una pasada, el Contra las Cuerdas, que es un disco en directo. Videoclip de Niños Mutantes, para Coquemaya hemos hecho dos, y ahora también un concierto. Se estrena su último disco en directo con Coque, con invitados, que es precioso, está quedando maravilloso. Que además lo hemos hecho con el directo de Foto de Álex de la Iglesia, con Ángela Moros, que solemos trabajar con él también. Y el último vídeo de M-Clan también lo hemos hecho nosotras, California. Y ahora, bueno, hemos estrenado hace poco el de Pablo Alborán, prometo. Y Dani Martín. Y Dani Martín también, así que muy contenta. Pues muy bien, se nos acaba el tiempo, María José Cristina. Un verdadero placer, ya sabéis que esta es vuestra casa. Y aquí estaremos para contar todos aquellos proyectos profesionales en los que os involucréis. Sí, breve vamos al largo de ficción, aquí en Granada. Pues estaremos para contarlo y esperemos que sea todo un éxito. Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a continuar aquí en El Mirador de la Cultura, hoy hablando sobre un tema realmente interesante. Cumple 30 años la restauración de la masonería en Granada, que estuvo prohibida, como saben, durante toda la dictadura franquista. La Logia Giner de los Ríos, que es la que opera en Granada, es quizás la más activa de toda Andalucía. Nuestro compañero, Fran La Torre, nos cuenta más cosas sobre esta organización, que no es secreta, pero sí, como ellos mismos dicen, es discreta. Los vínculos históricos de la ciudad de Granada y la masonería son numerosos a lo largo del tiempo. La masonería surgió oficialmente en 1717 con la Gran Logia Unida de Inglaterra, iniciadora de las grandes logias mundiales. La masonería es una escuela puramente iniciática, que va evolucionando, en la que se pretende crear. Bueno, no crear, es que hombres buenos, personas buenas, hacerlas mejores. Es una escuela de perfeccionamiento ética y moral, y una vez que te vas perfeccionando tú como persona, puedes ir perfeccionando o intentando ayudar. Todas las religiones tienen cabida en la masonería. Es verdad que para pertenecer a nuestra masonería, hace falta que creas en un... Se puede llamar Dios, se puede llamar Alá, se puede llamar Jehová, se puede llamar un ente creador, que nosotros llamamos el gran arquitecto del universo. Es la gran logia de España la que formaliza las logias del país, y en el siglo XIX la masonería brilla con luz propia en Granada, que es llamada la Atenas de la Fran-Masonería, no solo porque la Alhambra podría recordar a la Acrópolis, sino por el peso específico que tenían las logias y la cultura que trascendía de ellas. Uno de los máximos darwinistas del mundo español, Rafael García Álvarez, era catedrático del futuro Instituto Padre Suárez, y justamente en el instituto se declaró a favor de la evolución y de las teorías evolucionistas de Darwin, y eso pone un poco de manifiesto el contacto cosmopolita que la masonería granadina tenía con la cultura universal. A finales del XIX en Granada suponía un avance teórico, pero también artístico, cultural, y no olvidemos, filantrópico, porque no deja de ser una institución también con un marcado carácter filantrópico. En el siglo XIX, Mariana Pineda se asociaría a vínculos filomasónicos, al bordar una bandera con un ideario de libertad e igualdad, y bajo unos parámetros propios de la orden del gran arquitecto del universo. Aparece como una víctima celosa de la cristiandad, de hecho no olvidemos que está enterrada en la Catedral de Granada, y al mismo tiempo de unos idearios de libertad, de filantropía, y de un sentido totalmente masónico. Desde el propio catafalco, en el que durante mucho tiempo se conservan los restos, hay simbología masónica, aparecen elementos que tienen que ver con el grado XVIII y con otros símbolos específicos de la masonería, y el propio busto inicialmente lo había hecho uno de los escultores masones más singulares de Granada, Manuel González Santos. Estamos, por tanto, ante un paradigma que se convierte en universal ya desde el siglo XIX, y que va a ser muy singular, no solo para la ciudad, sino para muchas logias que van a adoptar su nombre y elementos simbólicos de su figura. La masonería es definida como discreta, pero no secreta. Intentamos ser discretos, mantenemos en secreto la condición masónica de otros hermanos, siempre y cuando ellos no se hayan declarado masones abiertamente. En estas reuniones que nosotros tenemos, a las cuales le llamamos tenidas, lo que hacemos es que, a través de un ritual que ya viene de la antigüedad, son rituales muy antiguos, que nos van enseñando una serie de símbolos sobre los cuales el masón tendrá que reflexionar e intentar hacerse, como hemos dicho, mejor persona. Las logias se autofinancian con los propios miembros, y la presencia femenina es eminente en España. Otra de las personalidades granadinas vinculadas a la masonería es Federico García Lorca. Hay documentación que se conserva en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, donde con documentos falsos, pero de la época, aparece un nombre que es Federico García Lorca, con nombre simbólico Homero. Se trata de todo un montaje paralelo por parte de las fuerzas policiales para justificar su muerte. Él posiblemente fue mason, pero la documentación que se conserva para justificarlo no es verdadera, es una documentación falsa de la época. Es muy curioso que poetas también muy cercanos a él, como Antonio Machado, le dedica un poema en su muerte, en donde dice, en el Alhambra. En vez de la Alhambra, utiliza el Alhambra. Esa era la logia en la que Fernando de los Ríos, por ejemplo, participaba. No olvidemos que Lorca llegó a ser secretario de Fernando de los Ríos. De tal manera que esas conexiones simbólicas se pueden ver no solo en su obra, hay poemas dedicados a la acácea, hay elementos muy singulares que podríamos entroncar en esa visita a Cuba, en esa visita a Nueva York, que lo conexionan con una serie de personas y una élite mazónica en el momento en Norteamérica. Por tanto, no es de extrañar que fuera mazón. Tras la dictadura franquista, la mazonería regresa del exilio y será en 1987 cuando se crea la logia granadina Giner de los Ríos. La educación actual, tal cual la conocemos, viene precisamente gracias a Giner de los Ríos. Giner de los Ríos es la logia más activa que hay en la actualidad en la zona oriental de Andalucía y es una logia que tiene un gran futuro, que aporta mucho. La logia, de manera discreta, con lo que hablábamos antes, hace muchísimas obras que luego no tienen una repercusión mediática. Simplemente lo hacen de manera, en algunos casos, hasta anónima. Cuando hay un hermano necesitado, se le ayuda. Y lo mismo pasa cuando ayudamos a instituciones como Cáritas, como la Asociación contra la Soledad, contra el Desamparo, con la Asociación de los Niños que Tienen Enfermedades Pies de Mariposa, que se llama Debra. Las dos únicas prohibiciones que tienen son no hablar de política ni de religión, pues a lo largo de la historia han estado perseguidos. La mazonería es que ha estado perseguida en todos aquellos países donde los regímenes han sido totalitarios, excluyentes. Son estados donde no ha habido libertad. En Granada son numerosas las muestras masónicas en su arquitectura. Uno de los grandes introductores del modernismo en la ciudad es un arquitecto de origen catalán, Juan Montserrat Vergés, que hará grandes espacios, grandes elementos singulares, el Hotel Colón, el Hotel Victoria y otros elementos de la Gran Vía que configuran todo un elenco de simbología masónica. Él va a ser el encargado de reformar la fachada de la universidad. En ella encontramos Granada, pero con un sentido simbólico de la mazonería. Las Granadas también son un símbolo que se pueden ver dentro de las propias logias. También sucede en la casa denominada la Casa de Mitra, en la acera del Paseo de los Tristes. Nos encontramos un palacio reformado en los años 30 con toda una simbología, propiedad de Nicolás Fajardo Arco, un grado 30 de una logia granadina que está haciendo todas unas pinturas murales con una simbología hermética e iniciática. Los masones reivindican que figuras influyentes de la historia de España pertenecieron a su organización. Instituciones como la Cruz Roja fue fundada por masones, instituciones como Derecho Humano fue por masones, la ONU masones, también el Banco Mundial, en la primera constitución de la Pepa de 1812, el 70% de aquellos hombres eran masones. En la Segunda República, por ejemplo, el 40% de los diputados en la Segunda República eran masones. Cada hazaña era mason. Bajo el lema una sociedad sin desigualdades, siempre será una sociedad más justa, la logia granadina Giner de los Ríos continuará ayudando a las personas necesitadas, a través de acciones o colaborando con ONGs, siempre de manera discreta. Y nos vamos por hoy, termina el tiempo, que en TG7 todas las semanas dedicamos en la cultura, aquí en el Mirador de la Cultura. Y nos vamos recomendándoles que se acerquen a su tienda más cercana para conseguir este documental. En Granada es posible, seguramente aprenderán mucho sobre el rock granadino y desearán acercarse al próximo concierto que tendrá lugar seguramente mañana, pasado, porque en Granada el rock vive a flor de piel. Buenas noches y hasta el próximo jueves.